El OS7 de Carabineros logró desbaratar red de tráfico de marihuana, esto es en la comuna de Castro. El hecho se produjo gracias a la denuncia de vecinos de la población Camilo Enríquez en la capital provincial de Chiloé. Efectivos de la OS7 de Carabineros de Puerto Montt lograron desbaratar una red de tráfico de cannabis activa en la comuna de Castro, más conocida como marihuana, la cual operaba en calle Ruperto Triviño, de ese sector poblacional. La información fue confirmada por el subprefecto de Carabineros de Castro, comandante Patricio Yañez, quien explicó que el operativo se produjo luego de una serie de labores investigativas a cargo de la OS7 de la capital regional. En la ocasión se detectó en el lugar a un individuo de 40 años, identificado con las iniciales YAVC, quien portaba un envoltorio de marihuana prensada. Efectivamente, en el día de ayer, en horas de la noche, se culminó una investigación que realizó personal del OS7, la cual decía relación con información del tráfico de drogas en la población Camilo Enríquez, específicamente en calle Ruperto Triviño. La información recepcionada por parte de carabineros de las patrullas comunitarias de los propios vecinos del sector, que daban cuenta de la actividad ilícita de comercialización de marihuana, permitió que los antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público, conjuntamente con el OS7, quien indagó y realizó esta diligencia, la cual se concretaron y culminaron anoche con el allanamiento de dos inmuebles, lográndose la incautación de aproximadamente 4.000 dosis, una cantidad importante, 4.000 dosis de guanihuana del tipo prensada, la cual contiene todo el bueno, dentro de su proceso de elaboración, aproximadamente en gramaje 715 gramos, justamente con una cantidad aproximada de 500.000 pesos, medio millón de pesos, producto de las ventas en la cual resultaron detenidos por tráfico de drogas un sujeto, un varón con antecedentes penales de 50 años y una mujer de iniciales de corta a de corta, de 28 años, que mantenían cierta vecindad porque los inmuebles se encontraban en el mismo recinto. Lo importante es que también Carabineros logró incautar determinados elementos de prueba, pesas, elementos de envoltorio, dosificadores y un sinnúmero de elementos que permitan al Ministerio Público facilitar la investigación y establecer su infracción al artículo 3º de la ley 20.000, que habla sobre el tráfico de drogas. Es importante señalar que se retiró aproximadamente 6 millones de pesos en comercialización de drogas, que es lo que se pretendía por estos sujetos lograr comercializar. Junto con esto, el oficial explicó que esta es una infracción a la ley 20.000 y los imputados están siendo sometidos al respectivo control de detención, mientras que la droga incautada y avaluada en más de 6 millones de pesos fue remitida al Servicio de Salud Chiloé.